¿Cuál fue la suerte de que Lucía fue la llamada? Ella empezó a hacer sus primeros actos voluntariados con las hermanas de la caridad y después de ese año nos dijo mamá y papá quiero entrar al centro estudiantil Lucía siempre fue una chica muy especial en casa se habló siempre de las ocasiones como una cosa normal siguió su vida normal, siguió su vida de una chica normal adolescente de 15 años saliendo y con sus movimientos de caridad pero tenía muy claro su vocación y al final nos dijo papá y mamá vuelvo a insistir, quiero entrar al centro estudiantil y dijimos si Lucía adelante ¿Qué mejor medio de santificarse a nuestros hijos que tengan vocación? es como hacerles subir 5 peldaños más cerca del cielo que nosotros que estamos en el diario vivir de la lucha del contacto con el mundo que es mal que mal, estamos con 14 millones más de tentaciones que el diablo actúa a través de nuestro entorno social ¿Qué mejor vocación y qué mejor regalo de darle a un hijo una vocación? Si mañana 7 hijos míos se van de vocación sería el padre más feliz del mundo yo tengo 9, bueno, pero eso son cosas que Dios nos regala hay que pedirlas, después lo que decide es él que yo sea un instrumento para que lleguen ellos a una vida consagrada me parece mucho más importante que tenga una vida de plenitud siendo un ingeniero industrial o siendo una médica su carisma y su trabajo seguramente acerquen más almas a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!